Informarles que hemos recibido diversos oficios, solicitudes, peticiones de colectivos, de víctimas, de centenares de víctimas. De hecho, es un tema que sin duda está ocupando a la sociedad civil organizada, a las víctimas de este país. Y es pues esta urgencia de designación del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Me permito informarles que estaremos enviando a la mesa directiva del Senado de la República estos documentos, que no son pocos y además hay un documento que trae aproximadamente 700 firmas de víctimas. Entonces, sabiendo que no es una decisión de esta comisión, sino es una decisión ya del Pleno del Senado de la República, esta comisión ha hecho lo propio en el proceso legislativo, es más bien ya el cuerpo colegiado el que habrá de resolver. Y bueno, pues una vez que se está transmitiendo esta sesión por los distintos canales de comunicación del Senado de la República, informarles a quienes se han tomado, digamos, la preocupación de enviar oficios respectivos a la Comisión de Derechos Humanos, que estos serán remitidos también a la mesa directiva para que la mesa directiva conozca pues esta preocupación y esta necesidad de que el Senado de la República resuelva a propósito de la o el titular de la SEAF, que sin duda es un tema importantísimo. Bueno, hay pues un sentido, entiendo, plural y ocupado en este asunto. Esperemos que la glosa acaba en esta semana y pues ojalá y podamos construir el acuerdo necesario que requiere dos terceras partes para este nombramiento. Ojalá y así sea por el bien de la institución y por supuesto por el bien del país. Pregunto si hay algún otro senador o senadora que desea hacer uso de la palabra.